La oferta que traemos este año es una oferta de los bienes de interés cultural, ya que en Ayola tenemos cuatro bienes de interés cultural, que son el Castillo, la Iglesia Santa María Mayor, que va en el mismo conjunto, la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, el Castillar de Meca, uno de los poblados más importantes íberos de la provincia de Valencia y probablemente de España, y la Cruz Cubierta. Entonces, se trata de un paquete que engloba la visita a esos cuatro monumentos y después una visita dentro del casco urbano, donde visitaríamos la ruta del Hilo Rojo, que visitamos todo el casco urbano, en la cual los edificios con más referencia de nuestro municipio son los que van a ir viendo, los que se les van a ir explicando. Al día siguiente podemos visitar también lo que es el paisaje natural, yendo al Monte de la Hunde, donde tenemos un espectáculo de naturaleza y que es uno de los montes mejor cuidados de la comunidad valenciana y que es, desgraciadamente, muy poco conocido, o afortunadamente, porque eso nos ayuda a conservarlo y a mantenerlo bien. Como todos los años, la Feria de la Miel, este año se realiza el 7, 8 y 9 de octubre, coincidiendo con la vida de la comunidad valenciana, y el atractivo de este año es que, si Dios quiere y tenemos un poco de suerte con la administración, parece ser que sí, porque ayer estuvimos hablando con la Subdirección General de Turismo, y lo hemos solicitado para que se convierta en atractivo turístico de la comunidad valenciana. Creo que nos van a dar el titulito, que no deja de ser un título, pero no deja de ser también un atractivo para mucha gente, que dentro de los eventos de la comunidad valenciana, lo que se determine la Feria de la Miel, en esta suya, su 16 edición, sea una feria, en la cual es turismo familiar, turismo de investigación, turismo cultural, porque podemos aprovechar para visitar el casco urbano, y donde, sobre todo los nanos, son los que más disfrutan, porque aprenden cómo se saca la miel, de dónde se saca la miel, que muchas veces no lo saben, lo ven en el tarrito de ahí, y es importante que vengan y disfruten y entren dentro de la colmena, con abejas vivas, no les va a pasar nada, y que disfruten dentro de esa feria, que es muy importante. Traemos también el vídeo de promoción de este año, que creo que nos lo van a presentar esta mañana por aquí, con lo cual, pues bueno, traemos todo para que la gente nos siga visitando y tiene las puertas abiertas para venir a llorar. Pero bueno, pero tú de aquí, ustedes se me acaban de romper la muñeca, y tú estás chalado o qué, estás chalado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Aquí no miras por la carretera? ¿Tú miras o no miras? A ver, ¿pero qué vas, mirando el móvil? ¿O de qué vas? Pero qué móvil, si no llevo móvil. Pero vamos a ver, ¿tú miras o no miras? ¿Pero tú sabes lo que estás diciendo? ¡Para toda tuya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!